Luego de calificar como hechos violentos, lamentables los ocurridos en Culiacán, José Antonio Jaime Ortega destacó el espíritu para salir adelante de los empresarios, incluso de la misma ciudadanía. Lamentable en muchos aspectos. Primero, pues obviamente que es lamentable que hayan perdido la vida y que la ciudadanía esté inquieta, esté preocupada, esté angustiada, esté con miedo en algunos. Nuestros amigos de Culiacán les hemos dicho que seguir adelante y ellos mismos hemos visto un espíritu en los empresarios y en la gente en general de Culiacán, entusiasta y con un ánimo muy grande y con un espíritu elevado de seguir. Culiacán es mucho más que lo que sucedió el jueves pasado. El vicepresidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón, en el marco del desayuno informativo mensual para sus agremiados, destacó que después de la actuación del gobierno federal, ese organismo le está pidiendo que revise cuidadosamente lo que está fallando. Que se cuiden cuidadosamente los protocolos que hay que seguir en todo esto. Y lo que nosotros en Coparmex estamos insistiendo constantemente en el respeto al Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es una necesidad, es una obligación de todo país democrático, de todo país en desarrollo, de todo país creciendo. Un Estado de Derecho es una condición para el desarrollo, es una condición para la vida, una condición para la convivencia armónica de una comunidad. Imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.